Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Amén. 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 Buenos días a todos los que en esta hora se conectan con este Canal 12, su canal para vivir la Santa Eucaristía. Yo quiero invitarlos en este momento, en este domingo día de la familia de Nazaret, a que como familia clamemos la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Vamos a pedir en esta hora al Espíritu Santo que derrame su gracia sobre nuestra familia. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que papá sea ungido, que mamá sea colmada del Espíritu, que hijos experimenten la fuerza del Espíritu Santo y que toda la familia quede permeada por la unción santa de Dios, por su Espíritu. Y que esa unción del Espíritu Santo empiece a erradicar divisiones en el hogar, empiece a quitar heridas familiares, empiece a sanar dolores que pueden existir en el hogar. Y que nuestras familias hoy experimenten el fuego de Dios que las transforma, que las renueva, que las levanta, que las consolida en el amor. Por eso, queridas familias, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nuestras familias. Envía tu Espíritu, Señor, sobre nuestra familia y que nuestra familia hoy experimente un Pentecostés. Y viviendo ese Pentecostés, se reanuden los dones que el Señor ha dado a nuestro hogar, como el don del amor, el don del perdón, el don de la fraternidad, el don de la comunión, el don de permanencia. Ven, Espíritu Santo de Dios, y derrama tu gracia. Ven, Espíritu Santo de Dios, y derrama tu unción. Ven, Espíritu Santo, sobre cada hogar en esta mañana. Ven, Espíritu Santo, sobre cada familia. Familias, clamen Espíritu Santo en esta hora. Pidan Espíritu de Dios en este momento. Dejen que el Espíritu Santo tome todo su hogar. Dele autoridad en esta hora al Espíritu de Dios, para que su familia quede colmada, quede invadida, quede totalmente llena de ese Espíritu. Y una familia colmada del Espíritu, es una familia que siempre está en camino de reconciliación, que siempre está en camino de crecimiento, que siempre deja que el amor sea quien guíe y oriente sus pasos. Ven, Espíritu Santo de Dios, y llena nuestros hogares, llena nuestras familias. Fluye, Espíritu de Dios, en cada hogar. Yo invito a las familias a que le digan al Espíritu. Dígaselo familia, ven y lléname. Ven y lléname. Ven y lléname. Una vez más, vamos a decirle, ven y llénanos. Clame por su familia. Ven y llénanos. Espíritu Santo de Dios, llena nuestras familias, con la gracia de tu Espíritu. Y que nuestras familias en esta hora, experimenten tu fuego abrazador en sus corazones. Y a imagen de la familia de Nazaret, podamos hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y llénanos del Espíritu Santo, celebremos nuestra Eucaristía, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Casa de Dios. Hoy, cerramos de la Iglesia, con la solemnidad de la Sagrada Mamá. Esta es una comiesta reciente. Tiene poco más de un siglo de existencia. Fue establecida por el Papa León XIII, para dar a las familias cristianas un modelo evangélico de vida. El ejemplo de la familia de Nazaret, nos mueve hoy a vivir de una manera diferente. Como una sola familia cristiana, unidos a la familia de Nazaret, nos disponemos a celebrar esta Santa Eucaristía. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con sincero corazón nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Somos Señor de piedad, Cristo de piedad. Somos Señor de piedad, Cristo de piedad. Somos Señor de piedad, Cristo de piedad. Con alegría y gozo en el corazón, entonemos todos juntos el himno del Gloria. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Jesús es el Señor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, Jesús es el Señor. Señor, Cristo de piedad, Cristo de piedad. El regalo de este mundo, por tu sangre, Señor, recibe nuestra alabanza, de jubil y bendición, altísimo Señor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Jesús es el Señor. Ofrecemos esta Eucaristía por todos los enfermos, por los que se encuentran en clínicas y hospitales, por los que están en sus hogares. Oramos por ellos para que el Señor derrame el bálsamo sanador de su espíritu. Oramos por el fin de la pandemia. Pedimos al Señor que al terminar este año podamos experimentar la gracia de su protección, el auxilio de su espíritu y la fuerza de su amor que nos impulsa a seguir avante en medio de las dificultades de la vida. Oramos también de manera especial por todas las familias para que a imagen de la familia de Nazaret puedan las familias hacer la voluntad del Señor y puedan habitar en sus corazones a Jesús, el Hijo Eterno del Padre que nos muestra el amor inmenso de Dios. Oro por Dios, oro por ti mujer, por ti mamá, para que tomes el ejemplo de María y de María aprendas a llevar tu hogar. Oro por ti, Padre de familia, para que a imagen de San José asumas la tarea de ser custodio de tu hogar. Oro por ustedes, hijos, para que a imagen de Jesús podamos ser obedientes y crecer cada día en gracia y en sabiduría. También oramos en acción de gracias al Señor, intención de Armis Narváez Vergara. Oramos por el eterno descanso de Facundo Arrasola y por el eterno descanso de Manuela Díaz Berrío. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Oremos. O Dios, que te dignaste mostrarnos los preclaros ejemplos de la Sagrada Familia, concédenos saber imitar sus virtudes domésticas y su amor recíproco, para que podamos disfrutar las alegrías eternas de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El libro del Eclesiástico y el Salmo nos presentan el modelo de relaciones y los valores que prevenecen en la familia tradicional israelita. En medio de una familia también nació, creció y maduró Jesús. Y no siempre fue fácil su vida familiar, como muestra el Evangelio de Mateo. Por eso, San Pablo pide que nuestras familias y todas nuestras relaciones se revistan del amor para poder así superar las adversidades. Escuchemos atento. Lectura del libro del Eclesiástico. Dios hace al Padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la Madre sobre su prole. El que honra a su Padre espía sus pecados. El que respeta a su Madre acumula tesoros. El que honra a su Padre se alegrará de sus hijos y, cuando rece, será escuchado. El que respeta a su Padre, tendrá larga vida. Al que honra a su Madre, el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu Padre, no lo abandones mientras vivas. Aunque choché, ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La limosna del Padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichosos los que temen al Señor y siguen su camino. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás el fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor y siguen su camino. Tu mujer, como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos, como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor y siguen su camino. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor y siguen su camino. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro entre vuestro corazón. A él habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñados unos a otros con toda sabiduría. Corregidos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obria realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios, Padre, por medio de él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Que eso le gusta al Señor. Padres, no es ásperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucha, hermano, una gran noticia. Hoy en Belén de Judá nos ha nacido el Salvador. Hoy en Belén de Judá nos ha nacido el Salvador. Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oración, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a su madre María, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta. Hasta los ochenta y cuatro. Y cuando se apartaba y no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayuno y oraciones. Acercándose en aquel momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que guardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose. Y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en este domingo de Navidad celebramos nosotros la solemnidad de la Santísima Familia de Nazaret. Y quisiera que cada uno de nosotros en este domingo contemplemos esta familia que tiene mucho que enseñarnos a nosotros. La familia de Nazaret se constituye en una enseñanza viva y eficaz para nosotros hoy como familias. Y por eso, la iglesia que siempre sabe la importancia de la familia, pone a la familia de Nazaret como modelo de todos los hogares. Modelo que debemos contemplar, modelo que debemos asumir y modelo que debemos poner en práctica. La familia de Nazaret es el modelo que todos estamos invitados a seguir. Pero, ¿qué contemplamos nosotros en la familia de Nazaret? Primero, contemplamos una familia temerosa de Dios. Una familia que tiene a Dios en sus corazones. Una familia que se deja mover por Dios. Una familia que deja que sea Dios quien conduzca a sus pasos. María, elegida por el Señor para ser la madre del Salvador y tiene en su corazón la voluntad del Señor. San José, un hombre fiel y prudente. Justo, aquel hombre que es capaz de tener la sensibilidad de escuchar a Dios y poner en práctica lo que el Señor le pide. Toma consigo al niño y a su madre y se convierte en custodio del Redentor. En custodio de la Sagrada Familia de Nazaret. Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, asumiendo nuestra condición, se une verdaderamente al proyecto de la familia y como hijo va creciendo en obediencia, en gracia y en sabiduría. Miren cómo la familia de Nazaret nos enseña hoy. Le enseña a cada una de las familias a descubrir que necesitamos estar unidos a Dios. Que necesitamos abrir a nuestras familias la oportunidad de que sea Dios el centro. La familia de Nazaret siempre es una familia con la mirada puesta en Dios. Nuestras familias tienen que volver a mirar al cielo. Nuestras familias tienen que volver a mirar a Dios. Nuestras familias tienen que redescubrir que sólo en Dios pueden realizarse. Sólo en Dios pueden ellas adquirir su mayor esplendor y palpar su mejor belleza. La familia de Nazaret nos hace entender, queridos hermanos y hermanas, en un primer momento que estamos invitados a dejar que Dios sea Dios en nuestros hogares. Segundo elemento que nos enseña la familia de Nazaret. La familia de Nazaret nos enseña, como dice San Pablo, a revestirnos del amor de Dios. La familia es la cuna donde nace el amor. La familia se crea por amor y la familia sólo puede conservarse en la medida en que es capaz de ser sentinela del amor. Los esposos tienen que ser sentinela del amor que los ha unido. Los hijos tienen que ser sentinela del amor para con los padres. Toda la familia tiene que ser sentinela del amor para custodiar, vigilar, conservar, proteger el amor familiar. ¿Por qué es necesario ser sentinela del amor de la familia? Porque hay muchas realidades que hoy quieren desangrar el amor del hogar. Hay muchas situaciones adversas que quieren lacerar el amor de la familia. Y por eso hoy en la familia vivimos que hay familias que se desangran en la violencia. Hay familias que están divididas. Hay familias que no se comprenden. Hay familias que viven totalmente separadas. Y no, la familia no ha nacido para la contienda. La familia no ha nacido para la división. La familia no ha nacido para hacerse daño. La familia no ha nacido para desangrarse. La familia no ha nacido para amarse, para conservarse en el amor y amándose estar totalmente unidos. Esta pandemia que hemos vivido y que estamos viviendo nos ha mostrado a nosotros que lo fundamental en la vida es el hogar. Es la familia. La familia que habíamos descuidado, la familia que por el vaivén de la vida habíamos en un momento hecho a un lado, el Señor en medio de todas estas dificultades de la pandemia nos ha hecho volver al seno del hogar. Y nos ha hecho descubrir que las dificultades de la vida, los problemas de la vida, solo pueden enfrentarse en el amor de la familia, que es la fuerza que da impulso, ímpetu para seguir adelante. Queridos hermanos y hermanas, Estamos invitados a la imagen de la familia de Nazaret a dejar que Dios sea Dios en nuestros hogares. Pero también estamos invitados a ser sentinela del amor familiar que nos une. La tercera invitación que hoy nosotros tenemos de la familia de Nazaret es a que descubramos, queridos hermanos y hermanas, a la unidad, a que descubramos la invitación a la unidad. Jesús, María y José siempre están unidos, siempre están juntos. Y cuando se le perdió Jesús, María y José van en busca del Señor para que la unidad no se fracture. La unidad es fundamento para que la familia subsista también, para que la familia esté siempre permanente y siempre vaya avante. Camine, salga adelante, tenga horizonte. Queridos hermanos y hermanas, cuando dejamos que Dios sea Dios en nuestros hogares, Cuando nosotros nos convertimos en sentinelas del amor, Cuando nosotros vivimos la unidad en el hogar, Podemos descubrir que hemos hecho el proyecto que Dios había trazado para nuestras familias. Dios pensó tu familia siendo Él el centro. Dios pensó tu familia para que se amaran. Dios pensó tu familia para que estén unidos. Y así poder ser familias felices como Dios desde su corazón la ha pensado. Amén. Vamos, queridos hermanos y hermanas, Como familia, a profesar nuestra fe. Digamos todos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, La Santa Iglesia Católica, La comunión de los santos, El perdón de los pecados, La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, Como elegidos de Dios y llamados por Él a formar una sola familia, Elevemos nuestras súplicas a nuestro Padre, En esta fiesta de hoy diciendo, Renueva nuestras familias, Señor. Renueva nuestras familias, Señor. Por la familia, iglesia doméstica, Para que inspire a los cercanos y a los que están lejos, Esa confianza en la providencia que ayuda a acoger y a promover el don, Donde la vida, oremos. Renueva nuestras familias, Señor. Por los padres y los hijos, Para que a través de una comprensión profunda y un diálogo recíproco, Sepan construir una auténtica comunidad que crezca en la fe y en el amor, oremos. Renueva nuestras familias, Señor. Por nosotros, aquí reunidos, Para que la Eucaristía que celebremos fomente en nosotros el espíritu de la familia, oremos. Renueva nuestras familias, Señor. Pongo en el corazón del Señor a todas las familias que nos están viendo a través de la señal del Canal 12. Pongo sus intenciones y su corazón en el corazón mismo de Dios. Y le pido a la familia de Nazaret, Que cada una de ustedes, familias, puedan dejar a Dios ser Dios en ustedes, en sus hogares. Puedan ser centinelas del amor que los ha unido. Y puedan permanecer en la unidad, como signo fehaciente de que han acogido a Dios. Que la familia de Nazaret interceda. Y que por intercesión de la familia de Nazaret, sus hogares tengan a Dios como primero. Al amor como custodio de todo su ser. Y a la unidad como muestra del amor que los une. Padre de todos nosotros, Escucha la oración de tus hijos, Y haz que siguiendo el ejemplo de tu familia en la tierra, Podamos contemplar un día en la mansión del cielo, La gloria celestial. Por Cristo nuestro Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Oremos, hermanos, para que este sacrificio, Que es mío y también de ustedes, Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, Para la valencia y gloria de su nombre, Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación, Y por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, Te pedimos humildemente que consolides a nuestras familias en tu paz y en tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, Darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Por Cristo Señor nuestro. El cual, en el misterio de esta fiesta venerable, Habiendo sido invisible en su naturaleza, Se hizo visible al adoptar la nuestra. Y, engendrado en la eternidad, Fue dado a luz en el tiempo, Para que, al levantar en sí mismo todo lo caído, Restaurara el universo entero, Y llamase al hombre perdido, De nuevo al reino de los cielos. Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles, Te alabamos y te aclamamos, Llenos de alegría. Música Santo es el Señor mío, Digo de alabanza, A Él el poder, El honor y la gloria. Santo es el Señor mío, Digo de alabanza, A Él el poder, El honor y la gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomá y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cales Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomá Y bebed todos de él Porque este es el cales de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Genunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el día santo En el que la Virgen María Dio a luz al Salvador del mundo Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Monseñor José Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles San Juan XXIII Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos todos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Con tu Espíritu Dense fraternalmente un signo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedra Señor Que quitas el pecado Ten piedra Señor Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que vives y reinas por tu amor Trabamos la paz Tú que vives y reinas por tu amor Trabamos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor Concedido Que vives y reinas por mi casa Tienes una palabra tuya Para la paz Jesús tú que eres manso y humilde de corazón Tienes una palabra tuya 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 Necesita de ti, mucho más que los astros. Necesita de ti, mucho más que el sol. Necesita de ti, mucho más que la luna. Necesita de ti, mucho más que los astros. Necesita de ti. Padre clementísimo, que nos renuevas con estos sacramentos celestiales. Padre, concédenos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las pruebas de esta vida, podamos disfrutar de su compañía en la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a tener un momento de oración con Jesús sacramentado por nuestros hogares, por nuestras familias. Para que nuestras familias siempre tengan a Dios en el centro. Para que nuestras familias sean sentinelas del amor de Dios. Para que nuestras familias estén siempre unidas y nunca la división acampe entre ellas. Señor, llévame a tu santo, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, 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 tu rostro quiero ver. Pasaré la noche doble por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Lévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Señor Jesús, en este día vengo a poner en tu corazón sacratísimo a todas las familias Y me postro delante de tu presencia sacramental para decirte Jesús Que bendigas a cada hogar, que bendigas sus corazones, que bendigas sus proyectos Vengo a pedirte Señor también la paz, vengo a pedirte la comprensión, vengo a pedirte el perdón Vengo a pedirte Señor que brille el amor en el seno familiar Oh buen Jesús, cada familia necesita de ti Hoy, cuando hay muchos hogares desangrándose por la violencia Hoy, cuando pululan las divisiones, las incomprensiones, la intolerancia Hoy, cuando quieren hacer perder la institucionalidad de las familias Venimos a ti Jesús, a implorarte Señor, que nuestras familias estén protegidas, custodiadas Amparadas en tu corazón sacratísimo Que nuestras familias reciban de tu corazón la fuerza que necesitan para superar los obstáculos que se puedan presentar Que nuestras familias prime el amor como base de la reconciliación y del perdón Que nuestras familias que necesitan para superar los obstáculos que se puedan presentar en la vida Señor, que nuestras familias sean evangelios vivientes Señor Que nuestras familias experimenten Señor Jesús La transformación al abrirte las puertas de su corazón Hoy sumerjo Señor a todas las familias de nuestro departamento de Sucre Hoy sumerjo en tu corazón a todas las familias de nuestro municipio de Cincelejo Y te pido Señor que todas ellas experimenten en este tiempo de Navidad Que tú naces en cada hogar y naciendo Señor permites que todo se haga nuevo en la familia Que todo se transforme, que todo cambie Que la fuerza del amor Señor prime por encima de todo capricho Que la fuerza del amor prime por encima de todas las dificultades que puedan presentarse Y que sea la fuerza del amor la que haga que todo Señor en el hogar marche bien Que se superen los obstáculos Que se dé el perdón Que se puedan seguir Señor Que se puedan seguir Señor todas las realidades que llenan de bendición la familia Y sean anuladas las realidades que las eran el amor familiar Por eso Jesús y por mucho más hemos venido en esta hora a decirte Mi familia necesita de ti Señor Queridas familias que en este corto momento de adoración a Jesús Prolongación de la Eucaristía Le digamos con el corazón en este día de la Sagrada Familia Mi familia necesita de ti Señor Mi esposo necesita de ti Mi esposa necesita de ti Mis hijos necesitan de ti Dígaselo a él en esta hora Y pídale al Señor Con el clamor del corazón Que su familia se llene de su presencia Que esos tres elementos Que podemos contemplar en la familia de Nazaret Como lo decía en la homilía El elemento De tener a Dios En el centro del hogar El elemento de ser sentinelas del amor familiar Y el elemento de la unidad Primen hoy en nuestros hogares Se den en nuestras familias Y nuestras familias Hoy queden llenas del Espíritu Santo Queden colmadas del amor de Dios Y queden saturadas De la presencia santa Del Dios Altísimo Que ha venido a estar con nosotros Por eso dígale al Señor en esta hora Abra sus manos Y dígale a Jesús Mi familia Necesita de ti Señor Haga oración y dígaselo Mi familia Necesita de ti Señor Mucho más De lo que puedas Queridas familias Queridas familias Estamos terminando un año sin precedentes Estamos terminando un año que nunca nos imaginamos Un año donde nos hemos sentido vulnerables Donde tenemos miedo de perdernos Y de perder aquellos que tanto amamos Un año inclusive En el que hemos perdido a nuestros seres queridos Algunas familias Han perdido a sus seres queridos Y esta pandemia Se nos los ha llevado sin siquiera poder despedirnos de ellos Sin siquiera poder decirle gracias O sin siquiera poder decirle perdóname Por eso en este día Al terminar este año ya pronto Yo quiero invitarlos a ustedes familias A que en el amor y teniendo a Dios en medio Puedan superar las barreras Puedan vencer los obstáculos Puedan superar los odios, los rencores, las laceraciones Y por el amor pongámonos en el nombre de Jesús En camino de reconciliación La vida es frágil Es corta Y esta pandemia nos los ha mostrado Somos vulnerables Por eso No esperes Que las circunstancias de la vida Te hagan sentir la ausencia de un ser querido Y cuando ya no esté Decir Le hubiese dicho esto Le hubiese perdonado Le hubiese hecho aquello No Hoy es tiempo Hoy es día de perdón Hoy es día de reconciliación Hoy es día de demostrar que nos amamos Hay esposos Que desde que se casaron Más nunca le han dicho a su esposa Te amo Hoy es día de decirle a tu esposa Te amo Esposa Hoy es día de abrazar a tu esposo Y decirle te amo Hijos Hoy es día de abrazar a los padres Y decirles que los amamos Familias Hoy es día de abrazarnos Y decirnos que nos amamos Dejen que el amor venza el odio Dejen que el amor nos reconcilie Dejen que el amor restablezca las relaciones familiares Es más fuerte el amor que los errores Es más fuerte el amor que todos los obstáculos que puedan presentar Y por el amor la familia es bendecida Vamos a decirle Señor bendice mi familia Bendice Señor mi hogar Bendice Señor este hogar que tú me has dado Bendice Señor nuestras familias Vamos a decírselo con el canto Vamos a aclamarle a Él con la canción Para que luego de haberle dicho mi familia te necesita Ahora le digamos bendice a esta mi familia que tanto te necesita Bendice Señor las familias Amén Bendice Señor la mía Amén Bendice Señor las familias Y vamos a recibir la bendición con Jesús sacramentado Que esta bendición permanezca en tu familia Y recuerda que Dios es primero Que el amor hay que cuidarlo Y que la unidad hay que cultivarla en el seno del hogar Bendice Escuela esta mi mirada Bendice Señor las familias Mi nombre de Padre, que el nombre de Dios, que el nombre del Santo destino, Dios os bendice. Mi nombre de Padre, que el nombre de Dios, que el nombre del Santo destino, Dios os bendice. Mi nombre de Padre, que el nombre del Santo destino, Dios os bendice. Mi nombre de Padre, que el nombre del Santo destino, Dios os bendice. Gracias.